... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero yo como presidenta les digo, que por la ayuda, eso puede ser. Vamos. Pues no la voy a poner a que me sienta, si se lo tome. Si fuera algún caso. Ojalá, no quiero. No quiero. Que ella es la segunda. Yo como ella, yo soy presidenta, usted es la que muestra. Nada que ver los cambios. No sé que ni un municipio, yo tengo un país como aquí. ¿Cuántos días? No se les voy a olvidar. No, hay unos que no fueron muy bien. Pero cuando me dejan un hombre así, todo en realidad. ¿Cuál es el punto de... ¡Ah! ¿Cuántos días? No. ¡Mirad! Gracias. 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 Hasta página 43, donde ustedes quiero que me hagan el mini control de lectura, que es la actividad individual. ¿Dónde usted me va a contestar las preguntas? Siguiente. Se establece la diferencia entre aprendizaje y estudio. Defina lo que es una técnica de estudio sobre la base de la lectura previa y cuál es la importancia de la aplicación de técnicas de estudio. Así es de que para esa actividad tienen 15 minutos. ¿Ok? Así que cada quien es individual, lea en voz, en voz de muy adentro. No quiero oír reyes. Por favor. Acá esta parte es donde dice técnicas de estudio. Acá es... ¿Qué? La 41. Ah. La 41. De la 41 a la página 43. Por favor. Por favor. Por favor. La 41. La 41. La 41. La 41. La 41. Gracias. 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 ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Nos hablaba la lectura sobre el aprendizaje y sobre cuál es la importancia del estudio, ¿verdad? Nos habla de que ustedes son estudiantes, ¿por qué? Estudian. ¿Sí? Y eso significa de que ustedes es una actividad individual donde tratan de conectarse con el conocimiento previo o adquisitivo después, después del conocimiento que les ha brindado el maestro. ¿Sí? Previo a esto, usted, por ejemplo, tiene el tema y usted lo investiga. Y, pues, es que después de lo que le ha dicho el profesor, usted dice, quiero ver si es cierto lo que ha dicho el maestro, ¿verdad? Y comienza a investigar más. Y lee más y no sé qué. Está estudiando y adquiriendo más conocimiento. Pero había un control de lectura donde también nos enfocábamos sobre el aprendizaje, donde se define como un cambio en la capacidad o disposición humana relativamente duradero. Cuando le dicen a uno, el conocimiento te lo llevas hasta la tumba. Porque todo lo que usted aprende, nadie, nadie se lo puede quitar. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Nunca se le va a olvidar. O alguien se le va a olvidar. No, ya no puedo. De repente agarra una bicicleta, me va medio tembloresco, pero ahí va, agarra esta viada, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, en serio. Como cuando maneja un carro. Aprender a manejar un carro que estándar, o sea, si manejan el estándar automático, fácil. Y de ahí solamente el gran cumbo cuando manejan ya el trailer. Y de ahí viene el cumbo parado. ¿Ok? Entonces decía que tenemos que hacer un control de lectura. Establecer diferencias entre aprendizaje y estudio. Salud. 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 Gracias. Pero ya es Marcos. Dígame una diferencia entre aprendizaje y estudio. ¿Sí? La que usted puso. Yo puse que estudio es todo lo que un estudiante adquiere, adquiere conocimientos para ponerlo después en práctica. Y aprendizaje puse en la capacitación en posición humana que todas las personas deben tener para querer aprender algo. Ok. Allá atrás. Gracias. Gracias. ¿Diferencia entre aprendizaje y estudio? No. 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 Gracias Aprendizaje para mí es el cambio de conducta Dice aquí, en base a las experiencias Y el estudio es el proceso mediante cual nosotros adquirimos el conocimiento Ok, marcadas las diferencias Gracias, díganme Yo puse que el estudio es una iniciativa que tiene una persona para aprender y investigar Y el aprendizaje es lo que nosotros podemos hacer Desde el tiempo y lo que nos lleva como una experiencia Porque, por ejemplo, tienes casos de que hay que estar listo de esto Ah, aprendí esto y ya me trae como una experiencia Entonces ya, hay que tener un conocimiento que, como se lo dijo, que no nos va a... Nadie se lo va a quitar Por ejemplo, voy caminando por la calle y en el pasaje 3 sale un chucho bien grande Y me persigue, y salgo corriendo Y entonces me mordió la pierna ¿Voy a pasar yo? ¿Otra vez? No A ver, se aprendió de que ahí pasa el chucho y la morda Si no le arrancó la nalga hoy, la siguiente se lo va a quitar ¿Sí o no? Sí Ok, dice definir lo que es una técnica de estudio sobre la base de la lectura previa ¿Qué es una técnica de estudio? Acá, caballero, el nuevo Son un mecanismo o estrategias puestas en prácticas que permiten tener un mayor grado de aprendizaje Ok ¿Alguien tiene otra opinión diferente, caballero? Dígame Es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer una facilidad de aprendizaje Ok, esas son las técnicas de estudio Ya vamos a ver las diferentes que hay y cómo podemos hacerlo Si ustedes ponen atención a esas técnicas de estudio, chicos Estar en el que va a ser lo más placentero Pero si no, hasta con la boca panda que ya van a tener del estrés que van a tener ¿Cuál es la importancia de la aplicación de técnicas de estudio? Porque utilizamos nuestra mente para investigar teniendo la destreza y habilidades Ok ¿Quién más? Gracias Dígame Yo puse estudiar la mente para investigar, comprender, aprender algo Y debe utilizarse esfuerzo, hábito y diferentes utilizaciones de técnicas Ok ¿Qué técnicas conocen de estudio? Antes de que sigamos con la mente La lectura La lectura La lectura La análisis La práctica Sí, o sea, puede ser practicar algún procedimiento En matemáticas, por ejemplo Hacete toda la álgebra completa Dos o tres veces Y vos Se puede escribir verbalmente la fórmula para ver si entiende cómo se lee Exacto Verbalmente Verbalmente, sí X cuadrado Sobre todo cuando hay símbolos O fórmulas bien complejas Hay que describirlas así Y se entiende mejor Exactamente Muy buen punto La síntesis La síntesis ¿Ya han practicado alguna de esas ustedes? No No sé ¿Quién será? Este sí Bueno Para todo esto chicos Lograr el aprendizaje Tener técnicas de estudio Se necesita El factor Tiempo ¿Sí? Y algunas veces Cuando hablamos de tiempo El tiempo no se puede ganar Pero sí se puede perder Voy a ganar tiempo Lo que no es que ganes Lo que lo puedes perder A lo que debemos aspirar es a ampliar lo mejor ¿Sí? Debemos empezar por comprender dos puntos importantes El tiempo es el único bien real que tenemos Y el tiempo no es algo vago Sino que es el ahora, el presente y es el hoyo Si tú lo hiciste ahora Lo vas a hacer ahora Hay un dicho que dice No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Porque si la mañana no sabes si vea ¿Cómo va a estar? No podemos Lastimosamente no sabemos ¿Qué va a pasar con el mundo? Aunque querramos Y todo el mundo quisiera saber eso ¿Qué va a pasar mañana? Hay mañana que ver Va a pasar esto y esto y esto Y me puede decir alguien Mire, pero mañana yo sé que voy a ir a una fiesta Tú tenés planeado Pero no sabes si vas a ir No sabes O sea, tenés X Que en ese tiempo vas a tener Algunas veces va a estar vivo Se va a tener un accidente Etcétera ¿Me doy a atender? Sí Porque el ayer es un cheque sin fondos El mañana no pagaré Pero el hoy El hoy es el efectivo que debemos aprovechar El gana tiempo lo gana todo No hay que malgastar el tiempo Una vez pasado no se puede volver a tener Se va para siempre A veces dice Uno siempre no tengo tiempo O necesitaría 48 horas al día Porque las 24 horas no me alcanza Tengo que llevar trabajo a mi casa Ojo con eso Cuando ella está trabajando El trabajo es trabajo Y su trabajo es de 7 a 5 de la tarde Por ejemplo El que yo tengo Pero la sigo para allá Yo no tengo que trabajar Yo tengo familia No quiere ver a mis hipótesis Pero hay personas que vienen A trabajar en la casa No hombre se trabaja en la oficina Usted tiene vida Pero por qué se lleva el trabajo a la casa Porque no hay un organizador de su tiempo dentro de la oficina Ya vamos a ver qué factores afectan ¿Verdad? El tiempo es hora Es una verdad Más dentro del acelerado ritmo actual ¿Ustedes han sentido esa sensación De que a veces no les alcanza el tiempo? Sí, vean De repente ya son las 6 de la tarde ¿Han sentido el año? No Acaban de oír el último mortero Vean el 31 de diciembre del 2015 Y van a comenzar a oír los morteros del 2016 ¿Sabes qué significa eso? Que no tienen tiempo Un psicólogo hablando me dice Cuando ya no se empieza el tiempo Esto es que estás demasiado ocupado ¿Sí? En cambio de niño Uno decía que eran millones de años en la escuela Y gracias a que este llegó octubre Y que ya uno ya Ya estuvo O nos afligimos Porque vamos a dejar el año O estábamos chiquitos O porque pasamos Entonces Sentíamos largo ¿Cuándo va a ser mi cumpleaños? ¿Cuándo va a ser mi cumpleaños? Porque pasamos Bueno Hoy pasa así de rápido O sea, yo por ejemplo Yo sentí que diciembre De la Semana Santa De que agosto El 15 Cuando yo sé que es el 15 de septiembre Ya se terminó Cuando veo a la cachiporra Dando guerra en todas las calles Ya seguías tú Ya terminó ¿O no? Por lo menos yo sí siento Que ya Este video ya viene Lo que veo en el brazo ¿Verdad? Y entonces Lo cierto es que en todas las épocas Y en todos los lugares Los hombres y mujeres Han dispuesto de 24 horas al día Aquí en China No se puede Por ejemplo Podemos decir Vea Alguien que venía de Japón Por ejemplo En Japón ya es Miércoles 22 de Noviembre Pero si viene ahorita Viene un 21 de noviembre ¿Sí o no? Sí ¿Qué tal es? ¿Qué opinan? Todos los días en todo el mundo Este 24 horas No puede cambiar El problema radica en que muchas veces El estudiante malgasta el tiempo O está súper cargado de actividades Más allá de su capacidad real Y eso es una verdad O malgastamos el tiempo Que estamos chateando Hoy es el problema ¿Cuánto tiempo le dedico al Facebook? Me levanto Y chas ¿Qué hay? O veo los Whatsapp ¿Cuánto tiempo? Vas al baño Y le dedicas tiempo A tu parte fisiológica Si no que estás en el baño Leyendo Guácala ese teléfono lleno de bacterias Imaginen cuántas bacterias hay en el baño Que nadan ahí Y si se duerme Les cae el teléfono Dentro de la taza del baño Los sacan Y después se lo ponen aquí Y todos esos En serio Y si no se limpiaron bien las manos Y no se lavan las manos Agarran ese teléfono Imagínense los chicos Que van al baño Se tocan sus peñas Y no lavan las manos Y van por el teléfono ¿Por qué encontraron un tío? El solo le digo Vamos a estar sobrecargados De actividades Más allá de su capacidad real O sea A veces Queremos hacer mucho más De que Por ejemplo De seis a ocho Yo me transporto Para el campo Y ahí vengo Y voy a hacer Que tengo que ir al banco Y en el banco El banco es incierto Usted puede decir Solo 15 minutos Yo solo voy a dejar Un depósito Y salgo Si son como Tres mil Gente Haciendo la bendita cola Más en quiso El primero de mes Es una gran cola Entonces Usted Y dice Y de ahí voy a ir al mercado Y de ahí voy a ir Al centro comercial Y de ahí voy a ir Donde mi amiga Y voy a ir Al salón de belleza Y voy a ir No puede O por ejemplo Dice usted No mira Si la tarea está fácil Hablemos de tareas No mira Eso no es un resumen Y cuando va viendo usted Que el resumen Era de cinco páginas Con la ley APA Y que tiene que decir No sé cuántos verbos En el ensayo Y que tiene que ocupar No sé cuántas tierras Etcétera Etcétera Usted dice Yo pensé que se lo iba a hacer Escribir mi opinión Sobre el gato negro Que pasó por la calle O sea Cuestión es así No nos podemos sobrecargar Y no sé Ese es un detalle Donde nosotros No vamos a lograr Metas Nuestros metas Y nuestros objetivos Entonces Nos tenemos que Conscientizar realmente Si podemos hacer una cosa Porque Lo que sigue después Es que usted se va frustrado No lo logré Como los estudiantes Del caso Que estuvimos viendo Donde decía De que Que decían De que no habían podido Lograr entregar la tarea Y podría ser De que por estar haciendo Otra tarea No lograron hacer la otra ¿Por qué? Porque no se distribuyeron Su tiempo No se distribuyeron El trabajo ¿Sí? Definir metas Y objetivos Es lo principal ¿Cuál es su meta ahorita? Por ejemplo ¿Quién me puede opinar? ¿Cuál es su meta? Su meta sería Salir bien en la nota En esta institución Y demostrar que Aprovechar la oportunidad Que si me la da Si paso este curso Ser humilde entre todos Aquí en la institución Y seguir todas las otras Y ayudar más que todo A mi familia Que es lo que más quiero Su objetivo O sea Su meta Su objetivo es Terminar la carrera Su meta Ayudar a su familia Económicamente ¿Sí? Y quizá la mayoría Tenemos esa meta O no O mantener Mayor Acuérdense que Ayer hablábamos de eso Tener la libertad De tomar decisión Adquisitiva No hay olvidar Que los objetivos Deben ir en relación Con otros aspectos De la vida Como es el trabajo Si acaso Ya se realiza Una actividad remunerada La familia Miembros de alguna Agrupación De servicio social La legítima recreación El cultivo De la espiritualidad Por ejemplo Ustedes dicen Yo mi objetivo Es conocer el mundo Y para viajar ¿Qué es en el cita? Plata Así de sencillo La plata Si no De gratis O puede decirse No mire Yo voy a ir caminando Por todo el mundo Si se puede hacer mochilero Pero los mochileros Donde llegan Trabajan Unos utilitas ahí Para poderse mantener No es que van De médicos Por el mundo No Son mochileros Que van y trabajan De algo O hacen alguna Su artesanía O algo Hacen alguna manualidad La venden Y con eso Sobreviven Y se van Pero es Por medio de un trabajo Por medio de habilidades Si Y es su objetivo Yo tengo una alumna Que ya lleva 38 países Porque yo quiero viajar Y cabal Ahí anda viajando Lo que hizo fue Que se fue a un crucero Entonces el crucero Anda como en 22 países Ahí logró 22 de un solo Estuvo dos años En el mar No sé No veía No veía la familia Pero veía países Se aburrió Se vino Y hoy otra vez Andé en otro bar Y yo le digo Qué chivo Me anda pagando Me manda postales De todos los lugares Pero es objetivo Ella quiere conocer Todo el mundo Y son 240 países Que no le dan En el mundo Algo así Es una palabra No, son No, son Te va por 38 Casi Asia no conoce Y África Solo conoce Europa y América Por eso es que le digo Que no le llaman Porque no le hayan hecho País Ok Hay que hacerse Un horario Y administrar El tiempo Requiere establecer Propósito Y compromiso Consigo mismo Para lograrlo Estos dos elementos Que son indispensables Para planear Organizar el tiempo Y lograr el propósito Con el que nos hemos Comprometido Ahorita necesito Que en su página De cuadernos Todos traen Cuadernos ¿Verdad? Sí Vale Necesito que hagan Un cuadro así En una página ¿Sí? Esta es la lápida De ustedes Sí Sí Encríbanlo Como quisieran Que lo recordaran Encríbanlo ¿Qué quisiera Que dijeran aquí? Por ejemplo Yo quisiera Que dijera Mi lápida Aquí está Nance Una persona Que siempre Sonrió Yo soy feliz Esa es la lápida Te regales Porque me tiene Una grande ¿Sí? Entonces Así quisiera Yo que dijera Así Y ahora le dije A mirar Así conés Que está Mamá La que siempre se reía Yo no Me hicimos bien brava Pero igual Pero si no lo pones Son las ganas Y si es que pongan Piensen ¿Cómo quisiera Que podamos decidir? Esa es un poder De decisiones Poder decidir En favor Los últimos deseos De los ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera? ¿Cómo pusiera? ¿Cómo quisiera? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que hago? Bayarme. ¿Cuánto tiempo me tardo en bañar? Pónganle eso. Pónganle. A ver cuánto tiempo necesitamos y cuánto tiempo nos queda, nos sobra. Dos, comer, por ejemplo. Hagan una secuencia desde que se levanta. ¿Qué es lo que hacen en este tiempo? Por favor. Pónganle. Este ejercicio es muy bueno. A mí me ha ayudado un montón. Porque veo en qué tiempo, o sea, vengo a la oficina, marco, enciendo la computadora, veo mis correos, y ahí ¿qué hago? Califico, ¿qué hago? ¿De qué hora a qué hora se hace? No, ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos? ¿30 minutos? ¿Me baño en 5 minutos? ¿30 minutos? ¿40 minutos? Depende. No, yo no, yo no me puedo estar tanto tiempo en el baño. Soy claustrofóbica. Más cuando hace frío, peor. Tardomé. Vale, sea individual. No me están copiando. ¿Cuánto tiempo desayunan? Si después del desayuno ventela, lavan los trastes, hacen limpieza. No, yo sí loてo. ¡Viva! Gracias. 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 14 horas que no lo has estado ocupando. Poner, pero ¿estás ahora dormís? 8. Vale, entonces quedas... Hay un intervalo que tenés que... ¿Tenés cuántas? 10 horas. Más 8, 18. ¿Te faltan 6 horas? ¿La vas para seguir dormiendo? Ah, no, por eso. Pero haciendo un cálculo de lo que me están diciendo de administrando tu tiempo, tienes 10 horas, ocupás, que tú estás identificando, 8 horas para dormir, son 18. Entonces si el día tiene 24 horas, 6 horas, ¿dónde está ese tiempo? Eso no lo has puesto. Eso tendrías que ponerlo. Ah, va. ¿Pero no lo has puesto? Ay, me estás engañando. Sí, ahorita es a 6 horas y decís, esas 6 horas, ¿por qué no lo has puesto? Porque decís, ay... ¿Tenés intervalo de todo el que he puesto? Siempre ocupo 20 minutos en redes sociales, media de redes sociales y ahí se va. ¿Y el estudio cuándo tengo yo? Ya ves. Pero en el ITCA fue hace 4 horas. De las 7 a las 10.30, ITCA. Dije, ¿qué pasó? ¿Y ahorita dónde están, pues? ¿Cuántas horas que se leen? Tres. Tres, incluyendo la dormida. ¿Y cuándo la dormida? Dime, quedate en una tarde, 15 minutos. 15 minutos, ¿dormina la tarde? Mentira. No lograrán 15 minutos. Eso es una hora que te echas a dormir. No puedo. Vale, 15 minutos. No, pero en la noche no dormís. O sea, ahí le he puesto número 8, pero ¿pueden hacer más? ¿Cuándo la hora? ¿Y ahora sí? ¿Ya incluyendo la dormida? ¿Ah? ¿La de? ¿La del día? ¿La siesta? ¿La de la noche? ¿La de la noche? ¿Y las otras seis? ¿No te faltan cuatro horas? ¿Ah? No, pero pueden escribirlo en el cuaderno, no se preocupen. O sea, yo les dije así, pero... ¿Las veces no me quitan la dormida? ¡Ay, no! ¿Las veces hay seis horas en el limbo? ¡En el limbo! ¡Sí! En el actual, ¿sí? ¿En serio? ¿Cuántas horas? ¿Y usted? son las que vemos 19 19, o sea que tenés 6 horas 5 horas bueno, para llegar a mi casa en las noches a hora y media entonces ves que poner todo eso y que vas haciendo en ese tiempo pensando en la inmortalidad en el cangrejo oyendo música todo eso pónganlo por ejemplo, les voy a dar un ejemplo yo ocupo como 16 17 horas y media las estoy ocupando del día, las otras horas me duermo me levanto todos los días a las 4 y media y me apuesto supuestamente 10 pero de 4 y media a 5 yo elaboro almuerzos para mis hijos a las 5 me baño 5 y 15 ya estoy fuera del baño a las 5 y 25 ya estoy vestido a esa hora levanto a mis hijos los meto al baño a bañarlos 5 y 25 5 y 40 en ese lapso de 15 minutos los apuro que es baño no es que los baño a las 5 y 40 yo los dejo en el cuarto vistiendo a esa hora vengo yo para ir vengo acá a las 6 y 30 6 y 40 6 y 40 a las 6 y 40 vengo y me tomo un café con un pan miren como estoy tomando el café reviso el correo institucional que son 10 minutos o 15 depende de cuántos correos tengo desde las 6 y 40 a las 5 a las 7 a las 5 a las 7 me levanto de mi escritorio y me voy para el aula a las clases digamos que tenga clases de las 7 hasta las 4 y 40 pero tengo recesos de 7 a 8 y 40 de 8 y 40 a 9 de 8 y 40 a 9 tengo recesos a esa hora voy y preparo para la siguiente clase y así voy de 12 y 40 a 1 y 10 almuerzo y contesto correos estoy comiendo y estoy comiendo correos a las 4 y 40 termino clases voy a dejar mi equipo cañón y laptop que me prestan y me voy para la casa me tardo hora y media en llegar de 5 a 6 y media llego a hacer cena a realizar tareas a hablar con mis hijos entonces el espacio es hasta las 10 de la noche porque preparo uniformes para el día siguiente si tengo que preparar clases también porque yo la preparo la clase de noche para que todo el mundo sea buscada leo no es que la preparo leo siempre me gusta leer no leo algo de la clase leo la biblia no gusta leer la biblia este a las 10 y media voy a acostar ahora veo también redes sociales si la veo la veo cuando voy a ir a las 10 de la noche viejita no me lo va a dar así 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 es mi tiempo y realmente cuando no hago nada cuando estoy de vacaciones siento raro porque no hay que hacer entonces me voy de parranca me voy a pasar voy a conocer algún lugar porque me encanta conocer entonces ustedes tienen que administrar su tiempo si cuanto tiempo le salio entre 12 horas y media y 20 y 40 cuanto 13 horas entre 12 horas y media y 20 y 40 ok 8 horas 8 horas 20 y 40 a quien le salio 20 horas a ti tener 20 horas ocupadas tienes 4 horas a ver que son esas horas las incluí en los días que van a tener que ir que chivo hoy no hoy no hoy que van a hacer a mi ¿qué van a hacer a mi que chivo miren hagan algo hagan hacer sentir que le gusta porque si no se van a frustrar en serio miren cada actividad que hagan y cada momento de su vida disfrútenlo en serio disfrútenlo estar en el colegio lo disfrutaron trabajar disfruten estar en una yo cada cosa que hago yo lo digo mi jefa me molesta porque me dice voy a todo decir que si y si estás y vos vas feliz yo si le digo o sea si pongo que horror que ir o sea no me vas a salir bien las cosas pero si ay que chivo voy a ir o sea hay que programar el cerebro ok venimos cuando ya tenemos la distribución del tiempo chicos tenemos que elaborar un horario y distribución de tiempo entonces al considerar esto tenemos que ver el grado de dificultad de la actividad cuánto tiempo me va a llevar la habilidad personal ahí podemos decir por ejemplo la habilidad personal es si son rápidos son lentos entonces si yo sé que me tardo 40 minutos en el baño me tengo que levantar más temprano para poder salir a tiempo si pero si yo sé que yo hago ok yo en 5 minutos me voy a dormir aquí suena la alarma 5 minutos más pero es aquel poder de la alarma de que ustedes y la cama la cama los ama y no los suena interés o necesidad esa es otra cosa usted tiene interés en venir a clases o tiene la necesidad de venir a clases porque usted necesita ese título para superarse si porque algunos dicen no si me interesa la clase y que no sé qué y eso o la necesidad de que usted sabe que si usted no tiene un título superior en este mundo del país del salvador no tiene un trabajo más estable y más remunerado así de sencillo y esa es la historia aquí y en China señores cuando se especializan en China en Japón ganan más y por eso los japoneses son tan buenos se especializan en una sola cosa pero aquí por ejemplo los salvadoreños yo estuve trabajando con japoneses y ellos me dicen miren que el salvadoreño puede hacer de todo o sea yo te digo a vos me dicen por ejemplo pone un foco si yo puedo poner un foco si querés que cambia un switch yo lo hago y me dicen no en Japón te especializas en poner conexiones eléctricas y te vas especializando de que quizás con la mirada se enciende la lámpara pues ya las hace y así van a ser y por eso son excelentes y ellos siguen en un solo en un solo por ejemplo hablando de cocina hay un pez que yo creo que ya lo han visto el pez globo que tiene una glándula de veneno y todo el que no todos los cocineros lo pueden ver tienen que tener una licencia especial para poderlo trabajar ¿por qué? porque si no si se si se la la trata en mala avena se contamina todo el pescado y cada chef que cocina a pesar de que tiene la licencia lo tiene que probar el primero antes de mandarlo porque si es que se muere pero es especial yo trabajé con un chef y me dicen no yo no puedo porque no me he especializado en eso la especialidad es la cocina y la cocina tradicional japonesa y yo ok y tú tienes que especializarte yo sí aprendí con tu hombre mi clase por cierto mi clase yo doy la clase de comida asiática entonces pero es eso que hacen pero aquí nosotros somos bien cacheros y de una forma u otra sobrevivimos ¿por qué? porque aquí por ejemplo si alguien solo es pintor de brocha gorda lleva un momento que va a terminar de pintar todas las casas no va a haber que hacer otra cosa luego aplicación de técnicas de estudio para poder distribuir tu tiempo ¿sí? entonces las actividades más difíciles requieren más tiempo pero saber cómo estudiar facilita la realización del estudio ahorita vamos a eso muchas veces los alumnos se quejan no tengo tiempo no me acaso el tiempo soy esclavo del tiempo el tiempo pasa demasiado rápido esto es falso puesto que el tiempo transcurre objetivamente medible para todos de igual manera lo que sucede es que no se organiza adecuadamente o se me alcanzan otros aspectivos o llenándose de ocupaciones más allá de sus capacidades muchas veces aceptando todo tipo de distracciones por eso se fracasa en el cumplimiento de eso por eso hicimos el ejercicio ya vieron ustedes que les sobran horas ¿sí? no me digan que no tienen tiempo porque ninguno me dijo mire 26 horas me abrieron de tiempo vea que nadie ¿sí? le sobró le sobró porque eso sí el descubro por eso les dije pónganlas de dormir a la edad que tienen ustedes tienen que dormir 8 horas para recuperar energías para mantenerse despiertos porque tampoco no duermen ¿sí? hay alumnos que vienen mire he tenido alumnos que siempre me decía que sí a todo porque estaba así mira vení y porque no dormí vean eran dos y uno me dijo es que mire mi familia siembra es de un cantón de Asuncionate tenemos sembradíos y mi mamá vende verduras entonces nos levantamos a las 4 de la mañana a traer la verdura 3 de la mañana a traer la verdura y la bajamos al mercado de ahí me vengo yo para acá me dijo me dije tenés razón o sea era aquello y vos porque te dormí es que mire me dijo fíjese que yo soy gamer ah entonces y que es eso le dije yo es asesorar me dijo a la gente que juega tengo mi picanal de YouTube me dijo y entonces nada que chivo le dije nada por eso interesa y la papá pero no está teniendo clases o sea que quiere hacer o sea ni era ni de carrera de sistema porque si es de sistema pues yo digo ah pues se está aplicando la cosa de sistema pero si estudiaba gastronomía cuenta en mi volante y ni daba clases de como hacer cocina porque pueden haber canales de que tutoriales de como elaborar comida él no él era como jugar hay como se llamaba estos postritos pero me dijo el nombre o te pones las pilas o te saco clases pero es que todo pero era una dormidencia que hoy me acosté a las 3 de la mañana el otro se levantó a las 3 de la mañana a sembrar las cosas y el otro así como cuestiones de no malgastar el tiempo veamos el mini control de lecturas ¿quién lo quiere leer sobre lo que hizo Pedro? quiero ver no quiero ver una voz nueva que no me ha leído nunca aquí está la otra niña no era pues está durmiendo por eso Pedro decide en la próxima semana comienza su primer examen espacial no se decide aún por cuál materia comenzar puesto que en la misma semana tendrá 3 exámenes por fin decide estudiar introducción a la ingeniería empieza a buscar sus cuadernos y se da cuenta que le falta alguna clase decide hablarle a Juan para que se le tal que se las dicte que se las dicte pero pero ha perdido su agenda y comienza a buscarla por fin decide y estudia decide y desiste y estudia en su libro en su texto muchos terminamos muchos muchos terminamos no le no le quedan claros y no es tan y no es tan definido busca el directorio el diccionario el diccionario no lo no lo encuentra porque se le se le ha se le ha afectado al decirlo sale el sale a pedirlo para ya no sigan que te ayuden sigamos con el doctor sale a pedirlo sale a pedirlo al llegar su vecino está entretenido con videos musicales y Pedro se queda un rato en la televisión después regresa y no tiene papel los bolígrafos no tienen tinta y por fin ya pasaron las tres horas que tenía destinadas para estudiar se sienta muy cansado y decide continuar el día siguiente ok contesten en su manual chico le ha ocurrido algo parecido a esta historia alguna vez por qué cree que le pasó todo eso a Pedro considera una buena acción lo que hizo Pedro por qué porque era desorganizado desorganizado es todavía no está muerto Pedro todavía mucho bien en este año para Pedro sin pedrines y hay otra pregunta dice que haría usted si estuviera en el lugar de Pedro en el lugar de Pedro bajo de una de las pluriales pluriales exacto que haría por qué su y la Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué material le costaba? ¿Qué? 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 como el noveno grado, hasta el bachillerato, todos los tres años. ¿Ustedes creen que en una noche van a poder los cuatro años que han estudiado? ¡Qué pasa, hombre! ¡No pueden! ¡No pueden! O sea, y ya hay, por ejemplo, o sea, cultura general, sí, vea, que dos matos es cuatro. Pero, por ejemplo, fórmulas en sí, no, pues. No es mentira. Que van a acordarte con quien la azota es para cureo. Que la masa, que la fuerza, que la caída libre en física, etc. ¿No? Mentira, entonces, ojo, tienen que ir repasando paso a paso todo el año. Hice yo un examen, fíjense, de esos. Me lo hicieron, hice un reto, porque yo tengo unas amigas que son psicólogas y siempre nos estamos poniendo cosas así. Entonces me pusieron un examen similar al de la PAES. Yo les dije, mirá, yo me gradué hace... No, veintitantos de años, no, veintitantos de años. Y entonces yo les dije, no creo que me acuerden. Y yo lo hice PAES, por cierto. Entonces, vengo yo y agarré el culé. Era como por esta pregunta. De todo. Me sorprendí. Porque pensé que no iba a poder. Pero me saqué 8.3. Y me dicen todos, recordad de todo eso. Y yo, sí. Ah, porque son maestras. Pero yo enseño cocina. O sea, enseño cocina. Y enseño algo de geografía, porque voy a la clase de cocina salvadoreña también. Y cocina asiática, enseño geografía asiática. Que lugares hay, porque comen esto, y por qué opción así. Pero, o sea, me sorprendí de, hey, yeah, pero me gusta estar leyendo, aparte de eso. Pero tengo una ventaja. Tengo dos niños en el colegio. Tengo que saber lo que están estudiando y ahí me reflejo. Ay, tramposa, por eso es que se va a ir. Pero es parte de eso. O sea, ustedes tienen que estarse renovando. Y ayuda a que no le de alzheimer cuando están viejitos. Tomar en cuenta el tiempo dedicado a trabajos en saulas y bibliográficos. Tomar tiempo para hacer los trabajos. No decir, ay, mañana lo hago, pasado, pasado, y al final llega el día del trabajo. Y eso es extenuante. Después de cada comida trata de descansar aproximadamente unos 45 minutos. Eso se los voy a deber aquí cuando estén en el ITCA, chicos. Porque después de almuerzo aquí van a venir con el bocado y se van a venir a sentar a clases otra vez. Aprovechar al máximo el sábado y el domingo cuando se trabaja a tiempo completo. Cuando ya estén trabajando de lunes a viernes, el sábado y el domingo, descansar. Incorporar las horas de consulta o discusión. Si se tienen que estudiar varias asignaturas, tratar de vaciar los contenidos similares. Y dejar espacios equilibrados para la recreación. A todo esto venimos y hablamos de las técnicas. Cuando hagamos ese horario, chicos, vamos a poder hacerlo. Necesito que hagan un horario ustedes para mañana. Oigan, hagan, hagan un horario de lunes a viernes. Porque el sábado y el domingo se lo van a ir libre porque nada que ver. Pero hagan un horario. Oigan, de tarea. Vamos con las técnicas y normas para el uso de la memoria. Sin la memoria, señores, no tendríamos aprendizaje. ¿Ok? Pues cada vez que se necesita un dato, no se sabría dónde encontrarlo. El desarrollar la memoria no significa tener que repetir la información al pie de la letra. Pero sí las ideas centrales. Esto sería una memorización mecánica. El objetivo de memorizar es asimilar, comprender y asociar la información que se tiene a lo que se posee. ¿Qué es memorizar? Veamos ahí. Allá, caballeros. De asunto. Es la capacidad de aceptar las ideas anteriores adquiridas. Esta capacidad permite aprender, recordar experiencias, afectos, alegrías. Sin esta capacidad, cada día que anunciara sería como el primer día de la vida. Sí, exacto. Se lo aprende. ¿De verdad? ¿Se acuerdan lo que hicieron ayer? Tenemos como el lapso, algunos nos aprendemos, nos recordamos hace cuando, teníamos como dos años o un año. Algunos. Otros dicen que se acuerdan de salud dentro de la panza de la mamá, pero eso es imposible. Hay estudios que no se pueden, ¿verdad? Pero usted se acuerda, por ejemplo, de su primer día en el quinto. ¿Quién se acuerda de su primer día en el quinto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Usted no se acuerda. A saber. Y usted tampoco. No. A saber. Pero imagínense, es aquello de que no fue como un suceso importante de su vida. ¿Cuándo se graduaron de preparatoria? Sí. Sí, que bailaron el panza. Sí, bailé. O las niñas que cumplieron 15 años. Se celebraron los 15 años en el quinto año. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Por ejemplo, ¿cuándo fue los caballeros la primera vez que se rasuraron? ¿O nunca se han rasurado? Chivo, no les aleman. Ok. Hagamos este ejercicio, chicos. ¿Ya leyeron esto, ya? Este es un trabalenguaje. La aguja en la niña, la niña en la pata, la pata en la loro, la loro en la jaula, la jaula en la cama, la cama en la casa. La casa en la esquina, la esquina en la plaza, la plaza en la ciudad de Panclón. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se me trajo la celda. ¡Déalo! De cada uno no. De cada uno. De cada uno. Estoy regresando. ¿Se lo pudieron aprender ahorita así? ¿Y luego rojo? este es un ejemplo es una cuestión de lógica si va viendo la aguja en la negra en la pata, ¿dónde va a estar? en una jaula, en la jaula en la cama, en la casa, en la casa en la esquina, en la esquina, en la plaza en la ciudad de Poplón ¿está ahí? ¿vea? es una cuestión de lógica venimos y dice que la memorizar es conservar cosas adquiridas la triple función de la memoria es capacidad de recordar a corto plazo y a largo plazo a corto plazo, por ejemplo ustedes se van a acordar, por ejemplo ¿qué viste en la clase ahora? díganme, señorita, ¿qué vimos en la clase? ¿qué más? muy, muy escueta vimos un horario la diferencia entre aprendizaje y estudio terminamos de estudiar los valores ¿sí? y ahorita estamos viendo las técnicas de memorizar esa fue la clase ¿sí? a corto plazo pero si yo, por ejemplo con lo que les estaba preguntando ¿se acuerdan cuando fue el primer día de clase en Kinder? uno miró que sí pero uno miró no me acuerdo ¿cuántos sacó en su primer examen de matemáticas? ¿qué más? pero por ejemplo si yo vengo y no me vengan a hacer escándalo porque hay clases ¿cuándo dieron su primer beso? ¿y con qué? vean que esa memoria comenzó sí, ay bien feo vean por qué nos odian o sea son cuestiones de que tenemos a largo plazo y que nunca se olviden nunca no me digan que ay ya se me olvidó mentira no me mientan recordar constantemente por ejemplo cuando ustedes recuerdan constantemente el recorrido a la casa saben cómo llegar y cómo venir a ciertos lugares eso es pero cuando a usted le falta la memoria usted se pierde si usted no tuviera eso de recordar el recuerdo constante usted se perdió pero usted sabe cómo llegar a la casa por lo menos porque a veces aquel día fuimos al mercado y dicen es que no me acuerdo dónde compré los jocotes y es la señora gordita en el mercado todas las señoras son bien hermosas la mayoría y cómo si es la que tenía jocote mirale él tenía dos ojos y una gareza fijar el conocimiento es parte de la memoria o sea hay cosas que no se olvidan las tablas de multiplicar cuando te las aprendes ya no se te olvidan si yo le pregunto ahorita siete por ocho ¿no se las aprendió? ¿no se las aprendió? si se las aprendió no se le olvida dos por dos cuatro la del doce se las aprendió pero si yo le digo nueve por ocho ¿no se te digo? ya ven no se puede dar el nueve me doy a entender ojo ahorita la agarré en curva porque yo solo le pregunté pero si sé que se las cuento yo que estando aquí no creo que no se puede gastar pero son cosas que es para asegurar el conocimiento o por ejemplo que ustedes digan los animales que tienen huesos se llaman y los que no tienen son cosas que ya son parte de que la sangre es color es sinónimo de eso la lengua ¿qué color es? son pasadas algunas reglas para mejorar la memoria y por ejemplo técnicas para mejorar la memoria si aquí están las reglas el repaso el refuerzo la distribución la comprensión la priorización y el estudio diario y las técnicas para mejorar la memoria dicen la rima las imágenes y la recodificación por eso les puse yo la rima acá ¿sí? todo en rima ¿o no? sí entonces ustedes van como logrando hacer yo aquel día estaba haciendo un ejercicio y hoy como en internet hay de todo yo quería que rimara una frase y hay un link donde yo le puse rimar con la palabra tal y me salieron de tres de tres sílabas de cuatro sílabas y le digo ¡qué chivo este volado! y comencé a ver otras cosas para hacer mayuncadas también y yo ¡qué chivo! porque chichiquis sal no sé qué sal no sé cuánto y yo voy a despregar armando luego puse yo este había sopas de letras también y eso es bueno también para memorizar y te agiliza hagan ejercicio de sopas de letras ¿ah? en los diarios bienes en los diarios bienes sopas de letras armémoslas y eso ayuda a la memoria la rima aquí está una para recordar fechas y otros hechos es muy seguro que se haya aprendido 30 días trae septiembre con abril junio y noviembre 28 solo trae uno y los demás 31 rimas de ese tipo organizan el material con un tipo particular y con palabras que rima ¿sí? por ejemplo cuando yo este ejemplo de los meses es bien normal porque ¿cuántos meses traen 31? ¿cuántos traen 30? a veces se confunden agosto y septiembre traen 30 días que se han pillado o traen 31 agosto sí sí no como no agosto tiene 31 días 31 días ¿por qué cumpleaños de 31 días? no, pero tiene tiene 31 tiene 31 días averigüen oigan porque yo que ellos sepan las imágenes siempre algunas personas tenemos memoria gráfica de que si hay imagen yo me acuerdo de lo que tiene ¿sí? por ejemplo si yo les digo miren Italia es el que tiene forma de bota cuando usted le pone un mapa a un niño y ve que tiene forma de bota a isegitalia porque van asimilando y van a inando entonces es posible que a veces ustedes puedan poner imágenes a ciertos enunciados para poderse recordar y la recodificación el material carente de sentido que hace más significativos los estudiantes de química por ejemplo utilizan la palabra chon para recordar los nombres de los principales elementos químicos orgánicos carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno entonces ya se acuerdan de eso la palabra chon chon es parte de eso necesito chicos para mañana que me lean le escuchen en la aula y me lean también mini control de lectura me lo hagan y también la toma de apuntes me lo elaboren lo vamos a socializar mañana así como la que es tomar apuntes ok estamos y nos vemos el día de mañana recuerden venir temprano a las 7 si si Gracias. 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 ¿Saben qué ha dado el problema? Yo ya te lo voy a dejar detrás de contrario. Oh, ya vas. Siempre vais a hacer esa mirada y sí. Sí. Además por eso pero si esto no vas a infuser... Señor eso se lo vamos a leer y no se lo digo. Y vamos a contestar ahora. Yo sí que lo van a contestar, por favor. no, solo en el la puerta que está ahí escrito decido y comiencen a estudiar las reglas autográficas decido no lo hago yo así no se puede gracias hoy con día contame yo te veo quieto y te veo triste y te vas a dormir en su boca pues si porque duermo en su boca o sea que me levanto temprano y cuando regreso te voy a dormir pero como hoy tengo todo pues si te voy a estar perdiendo gracias pues si pero si pero yo te veo inquieto que tenés por ejemplo te veo acá que que por qué te vas no sé eso tengo casca ¿qué es? que yo tengo que bailar varios meses para que quite poco a poco que tenía el pelo largo entonces cuando tenía el pelo largo y tú se me has casca cuando me acabo de cortar el pelo quizás va a tardar un par de semanas para quitarse pero tengo que bailar varios meses ¿y no has ido a lo mejor tú? como no como no pero eso es lo que dan la vida para decirnos o sea que es algo persistente porque yo veo que también te hechos ese se da pie en la tarde ¿verdad? sí o no y eso y eso que tal vez lo mismo antes hasta aquí tenía un par ¿y esto te pasó? sí me pude ahí me salió uno de mucho ahí que se tenía tenía que estaba contaminado mira pero sí te está durmiendo y eso no es bueno después ya llevo el estudio y vuelvo a oír todo y yo paso paso repasando ¿dónde te vivís? por el doctor ¿por? por el doctor ¿por el doctor? ¿por el doctor? sí por el santo de circo ¿ah? ¿qué era el santo de circo? sí por el bar ¿por el bar? ¿por el bar? ¿te vas a pie? ¿no? sí yo estoy muy cansado así como hoy hoy viene como a las 6 como a las 6 me vino ¿no? sí porque estaba muy cansado ahora caminamos a mi vida ¿qué abre? ¿qué abre? en la 42 25 de octubre ¿y qué es el doctor el día? ahorita atrás solo pasa oyendo todo el día hasta cuando hasta cuando no lo voy a convertir en texto con el computador lo convertí en texto todo el local y ahí lo deja ocurriendo todo el día hay un prodejo del ambiente oigo y lo hago y lo hago así a veces oigo un detalle y me da una idea o si no otro detalle y me da otra idea y así me va la otra idea o sea que sirve a saludarle todo el tiempo a veces con más tiempo o sea a veces con más velocidad pues todo lo pongo ya no es doble de la velocidad lo poco ¿como el día más? con el día más con el día más ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿y con quién vives a ver? ¿está con mi familia? ¿con tu mamá? ¿y tus hermanos? ¿con tu hermano? ¿tu hermano? ¿tu hermano? ¿la primera hermana? ¿una hermana? ¿y ella estudia también? ¿y ella estudia? ¿y ella estudia? ¿ah? ¿y ella estudia más crítica? ¿y ella estudia más crítica? ¿por ejemplo una tarjeta de sonido? ¿y te graduaste de aquí? ¿y no trabajaste nunca? ¿sí? ¿sí? solo a veces me acababa vendiendo un par de veces para que 20, 25 de internet por una cosa que hicieron pero sí he tratado de ganar algo que sea por denuncias de internet como mis papás ganaron todo y estoy por ese esfuerzo que eso es muy pesado eso es lo que hay que hacer el sistema federativo ajá exacto bueno ah pues estudia para mañana ¿oíste? sí sí no 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 y hoy aquí se va a pasar ¿no? ¿sí? ¿ya terminaron? ya son los 10, 40 ¿sí? ¿sí? sí 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 no no